Voy a un producto puntual, el ajo. El ajo esta temporada pasada ha tenido precios récord, se ha vendido muy pero muy bien. Ahora, para esta próxima temporada, digamos 2010-2011, ya comenzó a ponerse un paño de prudencia en el sector de los ajeros, diciendo, ojo, no creo que tengamos los precios que hemos tenido en la temporada pasada, y hay que ver si al menos salimos en la raya. Digo, ¿el ajo vuelve a resentirse a nivel internacional o los productores que exportan, y son muchos en la provincia de San Juan, tienen que tener una mínima esperanza de mantener o repetir en algo lo de la temporada que terminó? Mirá, acá vamos de nuevo por partes, digamos. El tema de Europa es un tema que vamos a tener que tener atención, porque el euro está perdiendo valor, ya se está emparejando o cerrando una brecha muy importante que había con el dólar, y por lo tanto, si uno quiere mantener los precios en dólar del ajo, en términos de euro va a costar un poco más. Entonces, es probable que estos aumentos de precios en términos de euro hagan que el consumo europeo de algunos productos se vayan resintiendo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no solamente para el ajo, sino para un conjunto de productos de San Juan que exportamos a la Unión Europea, en algún momento vamos a tener que decir, bueno, espera, saquemos bien la cuenta, porque a lo mejor este mercado el año que viene se nos resiente un poquito, entonces empecemos a buscar otros socios comerciales, reforcemos Brasil, reforcemos Colombia, reforcemos Venezuela... No toquemos Brasil, no toquemos Brasil, que lo tenemos complicado. Pero estamos trabajando muy bien con ellos, estamos trabajando muy bien con ellos. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué otro tipo de actividades también hacemos? Bueno, con la Cámara de Ajo, puntualmente, firmamos un convenio para facilitarle algunos insumos a los productores. ¿Y por qué era esto? Bueno, en este afán de cada vez ser más competitivo y cada vez producir más, veíamos un problema, digamos, el alto precio del ajo implica alto precio de la semilla del ajo, y por lo tanto se iba a resentir el cultivo, y nosotros queremos producir cada vez más, cada vez mejor. Entonces salimos en apoyo a los productores, bueno, en este caso los de ajo, pero estamos en diálogo permanente con todo el resto de los sectores. ¿Y hay algunos departamentos que necesiten mayor apoyo del Ministerio de la Producción en ese sentido junto a sus productores o no? Mire, por suerte tenemos una economía provincial que está cada vez más diversificada, cada vez más compleja, y esta complejización de la economía nos hace bien, digamos. Porque usted recuerda cuando solamente dependíamos de un producto que era el precio del vino, cuando iba bien era una fiesta, pero cuando no iba mal nos poníamos todos a llorar. Después pasamos a depender del Estado, y el tema, hasta era noticia el día que pagábamos los sueldos, digamos, ¿no? Y el comercio estaba poniendo una vela para que, bueno, hoy por hoy, fíjese que a pesar de ser relativamente pocos años atrás, estamos hablando 6 años y medio para atrás, hoy la economía es totalmente diferente, digamos, ¿no? Hoy tenemos la minería, tenemos el turismo, tenemos el complejo agroindustrial, tenemos el vino, la pasa, la uva, el mosto, el aceite de oliva, las aceitunas, el ajo, el tomate. Tenemos los productos industriales, los productos industriales son llamativos la participación que están tomando en la economía de San Juan. Ministro, entre los temas pendientes que todavía están a punto de resolverse, está el sistema de estadísticas nuevo, que ya se ha diseñado, se aprobó por ley de Cámara de Diputados, pero que, le pregunto, ¿por qué no se implementa todavía? Bueno, estamos trabajando en la implementación, digamos, e incluso teníamos un fortalecimiento que se llevó a cabo, un fortalecimiento institucional que se llevó a cabo con recursos del Banco Interamericano y estamos trabajando, digamos, ¿no? Lo que pasa es que también nos gusta anunciar el momento que da la luz. Claro, pero por ejemplo...